¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Cajón! ¡Ay, mi Dios! ¡Dame! ¡Viva! ¡Agua! 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 ¡Dame! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a los hombres! ¡Eso es que hay que ir a uno, con que hay que ir a saco! ¡A la río se puede, ahora y en el cielo se mueve! ¡No me sube vivir en el cielo para todos! ¡Por favor! ¡No me sube vivir en el cielo para todos! ¡Soy un marta y en el cielo! ¡No me sube vivir en el cielo para todos! ¡Oh! ¡Eso es que hay que ir a uno, con que hay que ir a uno, con que hay que ir a doer! ¡ 나 dónde se puede, ahora y en el cielo másabieras! ¡Eso es que hay que ir a unserem Death Valley! ¡Gitarré, guitarré! ¡Vas a ir a la! ¡Ménovas a la división Agua! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!